Muchas gracias por que continúe la señal de Canal 7 durante este noticiero estelar. Recibimos con gusto al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí, Fernando Díaz de León. Qué bueno que se encuentra con nosotros. Bienvenido, presidente. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, muy agradecido por la invitación a este importante medio de comunicación. Sí, claro. Nosotros mantenemos la puerta abierta porque siempre es relevante tener a quienes encabezan los sectores que dan dinamismo a la economía, que son generadores de empleo y que promueven el consumo local. Y sé que todavía no concluye septiembre, pero en un abrir y cerrar de ojos estaremos en noviembre y muchos podremos organizarnos para adquirir que los regalos de Navidad, que aprovechar una serie de descuentos, pensar en que aunque hemos pasado por momentos de crisis, será abrirle la puerta también al apoyo a los comercios de nuestro San Luis Potosí. El buen fin está por llegar, presidente. Es correcto, Pau. Se aproxima ya la fecha de la treceava edición del Buen Fin, que va a celebrarse del día 17 al 20 de noviembre. Es la fiesta comercial más importante del año en México. Entonces, estamos ya preparando todo para esa fecha. Y aproximadamente, digo, yo sé que todavía se está trabajando al respecto, hay muchas cosas que se están cocinando, pero ¿cómo cuántos negocios proyectamos que estén inscritos? ¿Y qué es lo que se espera de cada uno? Porque hay incluso requisitos para darle certeza a los potenciales consumidores. Es correcto. Esperamos por lo menos un número de 4.500 establecimientos que se registren. Ya lo pueden hacer desde este momento. La idea, como tú comentas, es fomentar el crecimiento económico de nuestro estado, de nuestro país. Es una fecha donde van a tener grandes beneficios con descuentos, promociones de los distintos comercios. Creo que esta temporada va a reactivar la economía que estamos esperando en el proceso de recuperación que tenemos después de la pandemia. ¿Cómo ha sido este año? ¿Qué tan notorio puede ser un respaldo o un empuje a través del Buen Fin 2023? Yo creo que es positivo. Nosotros esperamos que se genere una importante derrama económica. Estamos pensando alrededor de los 8 mil millones de pesos. Y bueno, aquí invitamos a los comercios, a las empresas de servicio y de turismo que se registren. Ya tenemos la plataforma abierta para sus registros. Está funcionando ya la app, a los consumidores la recomendación que siempre hemos hecho, que cuiden también su gasto, que no adquieran deudas que después se compliquen en pagar, que comparen precios, que verifiquen la calidad de los productos que principalmente consuman en establecimientos afiliados a la Cámara de Comercio, donde tendrán una garantía, una calidad, además de fomentar el empleo formal. Y porque va de la mano. No solamente se trata de este organismo empresarial de tanto peso a nivel nacional y nuestro San Luis Potosí, sino la Procuraduría Federal del Consumidor se coordina, como ya lo ha mencionado, para que si hay alguna situación que no se esté haciendo de manera correcta, de inmediato pueda corregirse, pero que estará en cada uno de los potenciales compradores también que se actúe en ese sentido. Así es. Bueno, como cada año interviene la Profeco para regular que no se cometan alteraciones en precios y algunas irregularidades, estar vigilando, ¿verdad? Y la Profeco va a estar muy pendiente de esto. Durante el corte platicábamos sobre temas diversos, entre ellos la capacitación y cómo se va innovando cada una de las empresas que están afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Y en ese sentido, el comercio electrónico es muy importante y aquí va a jugar un papel también interesante durante el buen fin 2023. Es correcto. Apostamos a que también se genere este comercio electrónico que mencionas. El reporte que tenemos del año pasado es que las ventas ascienden alrededor del 18%. Entonces, bueno, pues también es muy importante y también hemos estado trabajando para fomentar esto, el comercio electrónico. Y sobre todo porque en este tiempo, digo, yo sé que la contingencia sanitaria nos ha dado una lección en muchos sentidos en la cuestión de salud, pero nos obligó también a utilizar un poco más las herramientas a aquellos que teníamos este desapego y vuelve también más fácil la adquisición de una serie de productos. ¿Nos puede dar ejemplos de lo que más se ha demandado durante ediciones y que también se espera, así sea, durante este año? Sí, mira, también lo que hemos visto, los artículos de mayor demanda son en celulares, en pantallas de televisión, en electrodomésticos, equipo de cómputo, ropa y calzado, mueblerías, viajes, en algunos casos inclusive hasta descuentos en enganches en la venta de casas y terrenos. Entonces, bueno, pues invitar a las y los potosinos a que se registren, que aprovechen estos días para que puedan promover sus productos y servicios y que se genere esta derrama económica que esperamos. Y que siempre se busca romper, digamos, una meta, tenemos un resultado de una edición previa y se espera más, se busca más, también fomentar la participación y que si se han generado otras empresas, asimismo se involucren, que lo vean como un ganar-ganar y una puerta o la antesala de la temporada navideña que es igual muy importante. Es correcto, yo creo que esperamos un buen trimestre al finalizar el año, que se active también de alguna manera esta derrama económica. Creo que hemos estado ya en un año de recuperación y esperamos que con las fechas a celebrarse en estos últimos meses del año se reactive y sea positivo para todas y para todos. Y queremos ahondar un poquito en los requisitos para aquellos negocios que participen, que estén dados de alta, por ejemplo, pensando registrados en la Secretaría de Economía, que cuente con una RFC, siempre con la idea de que se trate de establecimientos formales. Es correcto. Sí, bueno, pues uno de los requisitos es ese, ¿verdad? Que estén al corriente sus obligaciones fiscales y que sí, bueno, las y los potosinos, como te comento, hagan su consumo preferentemente en comercios establecidos para evitar cualquier daño, cualquier malentendido en esto y no tengan ningún problema. Y tomar en cuenta aquellos negocios locales, porque las cadenas comerciales, si bien no las vamos a criticar porque también son generadoras de muchos empleos, son inversiones importantes en nuestro San Luis Potosí, no descuidar a aquellos que están invirtiendo su capital, a aquellos que dan de comer a su familia, a aquellos que buscan crecer y abrir un poco más de plazas laborales en los diferentes sectores de nuestro San Luis Potosí. Así es, y también te quiero comentar que ya tuvimos una reunión con las autoridades de seguridad pública, donde le solicitamos, como en años pasados, su apoyo para que tengan también vigilancia en centros comerciales, en tiendas de autoservicio, en el centro histórico. Entonces ya nos confirmaron, ¿verdad?, su participación para evitar cualquier daño. Independientemente que la gente, bueno, que seleccionemos el producto o el servicio, lo que deseemos, y no estar contando el dinero en la calle como después pasa, no estar confiándonos, sí pensar en la coordinación que se tiene con las autoridades de parte de la Cámara Nacional de Comercio en este buen fin 2023, pero no bajar la guardia nosotros mismos. Así es, y bueno, la recomendación es esa, ¿verdad?, que tengan la mayor precaución posible, que asistan o que participen en comercios establecidos. Los invitamos también a quien no lo ha hecho los comercios que se afilien a la Cámara de Comercio, donde día con día estamos buscando mayores beneficios. Hemos trabajado mucho el tema de la capacitación, el tema de algunos convenios con descuentos en establecimientos de nuestros agremiados, como universidades, hoteles, restaurantes, en fin, todos los días trabajando, buscando más beneficios para los y las afiliados a la Cámara de Comercio. ¿Cuál sería, bueno, digamos el rango de descuentos, o también si se inclinan un poco más los dueños de negocios por esta modalidad de meses sin intereses, que es lo que está pesando un poquito más en ese sentido, y hasta cuándo se pueden dar de alta los negocios que desean participar y tener su cartel? Sí, cómo no. La idea es que se registren. Tenemos hasta el día 6 o 7 de noviembre para que estén registrados, que incluyan ahí las promociones que van a tener, los descuentos, su publicidad, y estar preparados también ya para esas fechas. Y en este mismo sentido, bueno, vamos a mencionarle a la población la importancia, sí, de que desde ahorita ya compare. O sea, que no lo vayan a hacer un día antes, porque después pasa que se quedan ya con esta idea del precio en determinado producto. O sea, que nosotros también planeemos, y como ya había mencionado, presidente, que tengamos en cuenta que la idea no es resultar con una deuda que terminemos en enero ya en algunas casas diciendo, oye, pues tengo que dejar este producto a cambio de dinero porque no pude con esto. Sí, bueno, pues la recomendación es esa, que empiecen a hacer su lista de necesidades cuidando el bolsillo para que no adquieran deudas que después no puedan pagar. Nosotros esperamos también por lo menos un 5% de crecimiento en comparación con el año pasado. Pero, pues como te digo, que ya que estén preparados para esto y empiecen ya con los registros. ¿Hay algún distintivo también en el cartel del Buen Fin? Nosotros, porque luego pasa que vemos que se reproducen algunos en el comercio informal, pero ya debe tener, pues el distintivo de la Cámara Nacional de Comercio, los logos, los logos oficiales, para que la gente también esté pendiente, que eso sea una manera de identificar a quienes están participando en la campaña. Así es, pues es una marca registrada. Entonces, sí cuidar esto, ¿verdad? Que no caigan en algún comercio informal y que vayan a ser sorprendidos, que se fijen dónde adquieren sus productos y sus servicios. Y, como te digo, en estos lugares, pues van a encontrar siempre una mejor calidad, una garantía y, pues, estar muy atentos con eso, ¿verdad? Para no tener problemas. Nosotros estamos agradecidos también por esta noche, por lo que nos ha comentado el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León. Y, conforme estemos más cerca de la fecha, le pediremos que aborde este tema de nueva cuenta, así como otros, porque son tantos en los que tiene una participación la Cámara Nacional de Comercio. Es un sector clave, es un sector ancla de nuestro San Luis Potosí. Sí, así es. Más adelante ya te podría comentar, de acuerdo a los registros, qué negocios y empresas tienen las promociones, qué descuentos van a tener. Y, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Nosotros debemos seguir siendo impulsores del progreso de nuestro Estado, de nuestro país y generando el empleo formal. Claro que sí. Muchísimas gracias de nueva cuenta, presidente. Y le esperamos en breve. Ya sea nuestro noticiero estelar, en la primera emisión, en 7am, en Código 7. Encantadísimos de recibirle. Muchas gracias por la invitación nuevamente y felicidades por el éxito de tu programa, de tu noticiero. No, pues es gracias a personas como usted que nos permite, nos permite mantener la vinculación con quienes están del otro lado de la pantalla en nuestras cuatro regiones. Y habrá más en el noticiero estelar. Márquenos al 444-822-2360. Envíe mensajes al 444-4847-1458. Revise nuestra plataforma a www.canal7slp.tv. Volveremos en unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!